El rey del pack, ya estamos dando su música y ya lo vemos, bienvenidos, tóngale música Cuidado con los ojos de Lidia, cuidado con el rey del pack Cuidado con el rey del pack, el rey del paquete ¡Fáganlo muchachos! ¡Fáganlo! 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 ¡Tóngale música! Tenemos a la venta los moletos, para el saque, ¿no hay los moletos? Moletos, moletos, cada rica, ¿no hay todos? ¡Fáganlo! ¡Fáganlo! ¡Fáganlo��, Sharmin! ¡Fáganlo! ¡Fáganlo! ¡Fáganlo tú! ¡Fáganlo! ¡Fáganlo! La atención del pusieron, vengan, se ascienden está la conserva Es lo que al etcétera, quieren crear,OLECconfionarlos, DANIEL ¡Fáganlo! La verdad, lifecycle... ¡Aplausos! ¡Échale a Diana, señores! ¡Por favor! ¡Fuérrense a Dios! ¡Fuérrense a Dios, amor! 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 El Capote, ¿dónde está el Capote, señores? ¡Déchele, muchachos! ¡Déchele, muchachos! Y quien sigue sigue, recorriendo, regresa, tú y la que va por ti. Oye, el Capote, ¡el aplauso! ¡El aplauso! ¿Dónde está los amigos del Capote? Acercarlos al lado, acercándose a este gran brazo. Ahí tenemos presencia y estilo, ese toro con ornamenta punta hacia arriba. Ahí la cornea lo acelera un poco, Paco, pero ahí está la presencia de la ornamenta de ese toro. El jinete es idóneo, el jinete es volumenario. En este momento, el recorrido recitando a los amigos de San Pablo de Graniza, aquí en el Santa Cantarina de la Parada. Ahí está, el ratón, el ratón desde el lado izquierdo, derecho, no engaña, perfecto. Casi en el cambio, sabe que ese recorrido del toro es muy prepotente. Y sabe, y deben de subir a amarillo. ¡Venga, Capote, no! ¡Venga, Capote, no! ¿Dónde está el Capote? ¡Acerquense, por favor! ¡Acercamos al golo! ¡Ningú, algú, amigos, señores! ¡También! ¡Se revisa! Este también el colectivo, amigos, señores. Alvarradas presente, y este ratón de Ziltepeg, que con presencia de Ziloma, sin embargo, corrió como a presa herida. Corrió como a presa herida, porque no lo estaba esperando. Como queriendo pelear. Como queriendo que dara un cambio, que hemos acostumbrado a ver a ratón de Ziltepeg. Y ahí se senta, en el ruedo sagrado. Se senta. Ahí, Lechelacrovis, que ha dado derecho. Lechelacrovis, con cuidado del toro. Ya lo encontró el toro, que le preste el premio del toro. Se llama el sueño imposible. Ésta le compadre, sueño imposible. Un toro molito, un toro acaruzadito. Conociste al toro. Echa la flecha, echa el toro. ¡Ey, le va el toro! ¡Ey, le va el toro! ¡Lo que está! ¡Ey, le quita el toro! ¡El aplauso al público! ¡Ey, le aplauso! ¡Qué jugada! ¡Qué trayectoria del toro! ¡Qué te voluminoso! Ahí está la presencia de Soño Imposible. El rayo del sol me hizo daño. Quería jugar la plena luz del día. Está sin encambio. Los hay con su cámara, está grabando su bonito recuerdo. Ahí le viene, derecho o izquierdo. ¡Ahí le va el malo! ¡Ahí le va el malo! ¡Recomendado por el marzo! ¡La mente! ¡La calza, señores! ¡Apóñelo! ¡Apóñelo, por favor! ¡Apóñelo! ¡Vidente, extraordinario! ¡Agarró uno más! ¡Apóñelo, señores! ¡Apóñelo! 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 ¡Qué chulada! ¡Oiga qué torazo se llama Soño Imposible! ¡De los zorros de San Pablo de Graniza! ¡De los zorros de San Pablo de Graniza! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Echa el aplauso! ¡Arancho de San Pablo de Graniza! ¡Que nos da por los zorros! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está el aplauso! ¡Apóñelo! ¡Qué monta! ¡Qué furia! ¡No cualquiera tiene esos zorros! ¡Imagínense! ¡La alimentación! ¡Darle agua! ¡Agarrarlos! ¡Tumirlos al carro! ¡No cualquiera lo hace! ¡O sin encambio! ¡No cualquiera lo crea! Queremos un servicio de amigos corporales que presenta a Rancho de San Pablo de Graniza los amigos que pueden seguir el amigo veterinario el amigo Chuy allá de San Francisco Gajonos Chuy de San Pancho Gajonos hijo de ingenio de San Pancho el chary mejor conocido es el veterinario actual de esta ganadería le pone vitamina lo enreda lo acorrala para sin encambio señores ¡en la fiesta del pueblo! ¡en la fiesta de la gente! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera! ¡Qué travesura! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!